Hey que onda amigos como estan? Pues bienvenidos a un nuevo video ya casi 3 semanas sin subir alguno perdon por lo inactivo pero bueno vamos a intentar volver con todo, vamos a estar bastante activos en el canal de nuevo y bueno hoy les tengo un top 3 de mapas de aventura, algunos son de minijuegos que van a poder jugar con sus amigos o solo si quieren es igual y bueno ya saben los links de descarga van a estar en la descripción igual este mapa que está de fondo es el de Dimension Parkour, si lo quieren descargar les dejo una etiqueta aquí a la derechita arribita y bueno quiero mandarle un saludote a Fanny que encontró la palabra en el video anterior, es una palabra oculta a lo largo del video el primero que la comente pues se lleva el saludo en el siguiente video, así que vamos con el número 3, espero les guste y vamos para allá pues bueno en el número 3 tenemos a Escape from the Prision, es el mapa número 2, de hecho pues obviamente hay un número 1 pero ese creo que no lo he traído al canal a ver si lo tengo en un video futuro, pero bueno ahí tienen el creador y tienen por acá las reglas para que las lean antes de que comiencen a jugar y bueno por aquí es otros mapas que creo que es el número 1 de este mismo creador, así que bueno vamos a darle en iniciar y pues como su nombre lo dice el objetivo de este mapa es escapar de esta prisión a lo largo de completar todos los rompecabezas que nos aparecen aquí como este que pues esta palanca no funciona para abrir la puerta, así que tenemos que buscar otra forma de salir, vamos a checar por aquí con esta placa de presión y pues no sé que anda con esto pero creo que caes, miren aquí hay un pico, de hecho estos picos chequen que en la descripción te dice para que funcionan ese rompe barras de hierro que son las que tenemos aquí, así que vamos a romper unas cuantas y vemos si podemos completar aunque sea la primera parte de este mapa para que vayan viendo como es, para que se den una idea y si les gusta pues obviamente puedan descargarlo, así que bueno ya una vez que rompimos esto vamonos por aquí vamos a pasar por este pequeño pasillo, listo y bueno aquí tenemos otro cofre, este cofre, este tiene para romper puerta de hierro es ese pico para romper la puerta, así que ese sería el siguiente paso que tenemos que completar igual pues como quiera no quiero avanzar tanto en el mapa para que no pierda el chiste o sea que ustedes también le piensen un poquito, allá se llevaron unos spoilersote pero bueno de algo les ha de servir algunos así que bueno una vez que pasamos por esta placa de presión nos quitan los picos así que pues vamos a tener que completar este otro acertijo tenemos ahí unas diferentes puertas que la verdad no sé cómo se abran pero bueno yo se los dejo a su, para que lo piensen ustedes, para que lo resuelvan y este sería el mapa número 3, vamos a pasar al número 2 espero les esté gustando, ya saben que la descarga va a estar en la descripción y vamos con el número 2 bueno les mencioné al principio del video que había un mapa de minijuegos así que aquí lo tenemos, este se llama Adventure Map y pues está bastante completo, ahorita lo van a ir viendo un poquito por allá de aquel lado tenemos la sala de los créditos donde aparecen los creadores de este mapa y todo eso así que bueno entre los modos que tenemos pues hay laberinto, hay parkour como pueden ver hay diferentes niveles de parkour, fácil, difícil y los de Maze, los que dicen Maze, son los de laberinto también hay Skyblock por si lo acaban de ver y bueno que tenemos que hacer para meternos a cada minijuego solo tenemos que presionar la placa de presión y pues nos va a teletransportar automático a los diferentes niveles igual este mapa yo se lo recomendaría bastante para que jueguen con sus amigos solo lo instalan y pues obviamente invitan a sus amigos que ya tengan agregados y pues cuál es el chiste de este mapa pues completar todos los map, los minijuegos como este laberinto que pues vamos a ver si lo podemos completar si no pues me teletransporto hacia afuera y para seguirles enseñando todo lo que queda del mapa así que bueno vamos a teletransportarnos y ya estamos aquí otra vez en el lobby así que déjenme les enseño otra cosita que tenemos por aquí yo creo que les vamos a enseñar ahora cuál estará bueno yo creo que este de parkour parkour nivel fácil, vamos a ver qué tal está vamos a ver si no está tan difícil como pueden ver no me puedo regresar así que tienen que completar todo el minijuego para poder volver al lobby y escoger un nuevo modo así que bueno vamos a intentar completarlo rápido de hecho pues no soy tan bueno en el parkour pero vamos a intentarlo como quiera igual ya saben chicos que hay una palabra oculta durante a lo largo de este vídeo si la encuentran pues ahí me la comentan y el primero que lo comente sin editar el comentario pues se lleva el saludo en el siguiente vídeo esa es la dinámica y bueno mientras en lo que hago este parkourcito pues vemos que les platicamos igual como no sé si esté tan largo esta parte del mapa pues lo voy a dejar por aquí y nos teletransportamos hacia el lobby rápido para probar otro minijuego así que vamos para allá bueno ya estamos aquí otra vez de nuevo en el lobby así que vamos a revisar ahora lo que sería no sé skyblock tal vez a ver de qué trata este modo bueno ya sabemos de qué tratan los skyblock pero quiero ver cómo está preparado está hecho en este mapa así que venga por aquí que tenemos prueba tu suerte vamos a llevarnos este diamante y no sé qué tengamos que hacer creo que tenemos que colocarlo aquí no sé si tengamos que bajar o qué onda a lo mejor tenía que poner el diamante en el otro bueno es como que una elección pero al parecer aquí no hay salida dice tu suerte es muy mala como que no sé como que me quedé atorado así que ustedes pónganlo en la de la izquierda porque la derecha es mala así que bueno este sería el mapa número 2 vamos a pasar al número 1 y vamos para allá pues bueno ya estamos aquí en el último mapa de este top 3 se llama Dungeon Masters y este está bastante bueno es un poco diferente a todo lo que les he traído anteriormente y por eso me gustó este mapita igual aquí tienen todas las instrucciones haz de cuenta que nuestro objetivo en este mapa es escapar de estas mazmorras son como que cuartitos de 4x4 y tienes que escapar lo más rápido que se pueda de cada uno hasta llegar al final que el final es un círculo blanco de bloques y una vez que llegas ahí pues obviamente acabas el mapa y se te reinicia este mapa cada vez que se reinicia cambia los los diferentes cuartos o sea no es la misma combinación así que cada vez que lo reinicies van a aparecer diferentes cuartos y hay más posibilidades o menos posibilidades de poder escapar así que bueno vamos a iniciar para que lo vayan viendo tenemos que explorar y a la derecha nos aparece un timer que es el tiempo que tenemos para poder escapar de aquí así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido que se pueda y bueno vamos a darle de hecho pues miren aquí tenemos unas flechitas chequen chequen como empezamos en este cuarto con ladrillos y ahorita que lo reinicie para que vean que si cambia siempre cambia cada vez que lo reinician va a aparecer un nuevo tipo de cuartos y pues obviamente no va a ser la misma combinación así que venga vámonos por aquí vamos a ver si podemos salir rápido de aquí antes de que se nos acabe el tiempo de hecho a ver por aquí tenemos un cuartito de hojas ok ok no veo la salida creo que no tienes que escalar tienes que siempre ir por abajo en estas paredes que tienen gravilla para eso son las las palas y los picos de hecho al principio no sé si vieron había como unas tipo facciones que tenías que elegir como minero también explorador y guerrero creo ahí te dan diferentes atributos con cada una y pues en esta yo escogí creo que la del minero que puedo romper rápidamente los bloques así que bueno tenemos una espada de madera vamos a intentar defendernos de este zombie de volada y intentamos buscar la salida antes de que se nos acabe el tiempo igual pues aquí ya me morí de hecho pues obviamente es un game game over una vez que mueres así que miren vamos a reiniciar el mapa o sea no necesitan instalarlo de nuevo aquí mismo nada más lo empiezan y van a ver que cambia absolutamente todos los cuartos por ejemplo aquí me voy a poner otra facción que no vi cual era creo que era la del guerrero vamos a colocarnos algo bastante bueno de este mapa es que nos incluye una musiquita bastante chida de fondo ahí la pueden estar escuchando esta llave incluida no la agregué aparte y bueno chequen que ahora los cuartos son diferentes por ejemplo ahorita era uno con bloques de ladrillo y ahora es este tipo de cuarto siempre cambian es lo que les digo y está bastante bueno me gustó bastante este mapa así que vamos a intentar a ver si puedo escapar esta vez del mapa que no creo porque si está difícil de hecho lo intenté unas que serán unas 5 veces antes de empezar a grabar y no encontré ninguna la salida así que yo creo que ustedes lo pueden lograr igual este mapa lo pueden jugar a multijugador si no me equivoco y bueno para que lo vayan viendo lo chequen si les gusta ya saben pueden descargarlo con el link que va a estar en la descripción igual si llegaron hasta esta parte del video me pueden apoyar bastante con un like o suscribiéndose si no lo han hecho y de hecho íbamos para 8000 suscriptores creo y está bastante cool pero bueno vamos a buscar la salida raza no sé si esté por aquí arribita que creo que no como pueden ver no tienen que escalar para nada y la salida pues está por los cuartos de abajo así que este sería el último mapa de este top 3 espero les haya gustado al menos alguno les interese y lo puedan descargar en la descripción y bueno ya sería todo nos vemos en el siguiente video y se me cuidan bastante los quiero chao chau